En los brazos aparece en el tablero la número uno, muy bien, muy bien, chicas no la vayan a regar otra vez, van bien, van bien, de este lado, en el tobillo, en el tobillo aparece en el tablero, no está, vamos a ver de este lado con la última participante, de su chito, en las popas, vamos a ver, está en el tablero, caray, dónde lucirán ese tatuaje, vamos a ver de este lado, en la pierna aparece el tablero, la número tres, cuántos strikes llevamos, llevamos un solo strike, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? ¿Me ayudas recordándome? Nalga y tobillo, dos strikes, ¿ya se prepararon con el team back? Muy bien, de este lado, bizcochito, en el hombro, en el hombro, vamos a ver, aparece en el tablero, no está, tres strikes, robo de puntos, consejos a la capitana, cadera, cintura, cadera, cintura, ingles, ya dime todas las partes del cuerpo, vamos a ver, está en el tablero, no está, y los puntos son para el equipo de este lado, público chicos, ayúdenme, en la muñeca, en el cuello, en la mano, en la cara, en el pecho, a ver, leemos la número cuatro, cuatro, en las muñecas, muy bien, y la número cinco, en el pecho, efectivamente, vamos con el siguiente ram, fuerte el aplauso, vamos.